Bienvenidos a la continuación de la historia de Dragon Ball New Hope, donde veremos como Krillin se madrea a Zed. Pero antes no olvides suscribirte activando la campanita en todas y dejar tu like a este video, ya que de esa forma me apoyas muchísimo y me motivas a seguir subiendo las siguientes partes. Así que no se olviden de seguir al autor en sus respectivas redes sociales, ya que por ahí estás subiendo las últimas novedades de los próximos capítulos. Como también si deseas disfrutar esta increíble historia en su formato manga, puedes hacerlo completamente gratis directamente en su página web donde encontrarás todos los capítulos completitos. Y si tú, si tú, ¿Quién yo? deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo directamente a través de su Patreon, donde evidentemente puedas ver contenido exclusivo acerca de los próximos capítulos. ¡Lo haré! Sin nada más que decir gente, ¡comencemos de una vez! ¡Suéltame la intro papu! No me digas qué hacer. Este capítulo comienza con Gote muy frustrado jugando videojuegos. Y podemos apreciar como este después de la escuela se dirige inmediatamente a seguir jugando. Sin embargo, un compañero de él lo saluda y le dice que ha pasado un tiempo desde la última vez que lo vio. A lo que se le responde que a pesar de que sus notas se encuentran bien, su madre le dice que está jugando mucho tiempo. Entonces su compañero le dice que las madres siempre piensan de esa manera, pero que lamenta informarle que han superado su récord en este juego. A lo que este muy enojado le dice que le va a demostrar quién es el campeón de Street Fighter y que va a recuperar su posición en este juego. Y luego de todo esto podemos ver como este manga nos lleva directamente a la corporación cápsula exactamente donde finalizó el capítulo anterior. A lo que Bulma muy sonriente le dice que no ponga esa cara seria ya que es su amiga después de todo y que estará encantada de ayudarle en lo que sea. Entonces Krillin comienza a decirle que él recuerda que cuando dijo que reparó al Android 16 obtuvo todos los archivos de la investigación del Dr. Hero. Así que le pregunta si todavía las tiene a lo que ella le responde que sí, pero que si está buscando el punto de evidencia ya lo comprobó y no hay absolutamente nada de eso. Pero Krillin recontra serio le dice que no es eso lo que él está buscando y le dice que al igual que el Dr. Hero creó a los Android 17 y 18, él desea que lo conviertan en un androide. Dejando a Bulma muy impactada por dicha petición y de inmediato procede de enojarse y le dice que no hay forma de que haga tal cosa y le pregunta si ha perdido la cabeza. A lo que Krillin le dice que lo ha estado pensando por mucho tiempo y esa sería la única opción, ya que el Android 17 y 18 eran simples humanos antes de ser modificados y que piense por un segundo lo fuerte que se volvería. Y que probablemente sería lo suficientemente poderoso para derrotar a Cell de una vez por todas y de esa forma podría ayudar a Goten a superar sus límites. Sin embargo Bulma continúa negándose diciendo que estas prácticas son prohibidas y es por eso que ella es una científica y Hero era un monstruo con poca ética. Pero a Krillin le responde que proteger la tierra es mucho más vital que su ética científica y le pregunta dónde está su ética cuando utiliza los viajes en el tiempo para cambiar el curso de la historia. A lo que Bulma le responde muy enojada que eso es completamente diferente. Entonces Krillin comienza a decirle a Bulma que sabe perfectamente que este mundo ya no significa nada para ella pero que piense por un momento en las personas que están luchando por reconstruir este planeta y vivir en paz. Dejando a Bulma de esta forma completamente sin palabras y le dice que no hay un solo día en que maldiga al Dr. Hero y a sus malditos androides. Y que ellos son la razón por la cual todos viven de una forma miserable y que ahora él viene para convertirse en uno de esos monstruos. A lo que ese le responde que para poder derrotar a un monstruo a veces es necesario convertirse en uno de ellos y que está preparado para hacer todo eso. Entonces Bulma le dice que va a necesitar un poco de tiempo para poder pensarlo diciendo que ya se hace tarde y que se va a contactar con él cuando tome una decisión. A lo que este procede a retirarse y le agradece por todo pero Bulma le dice que todavía no le ha dicho que sí. Y luego de todo esto este maga nos lleva directamente al año 779. Donde podemos ver como Bulma estaba muy impaciente mencionando que solamente le tomó 6 meses en completar el proceso de modificación celular y que ha llegado el momento. Así que presiona un botón y podemos ver como una cápsula procede a abrirse. Generando de esta forma que el nuevo Krillin logre despertar. Así que este procede a saludar a Bulma y le pregunta cuánto tiempo se quedó dormido. Bulma le responde que el procedimiento duró más de 6 meses ya que su cuerpo tardó menos tiempo en aceptar las modificaciones celulares. Mencionando que muy probablemente todo esto ocurrió gracias a sus facultades sobrehumanas. Así que le pregunta cómo se siente en este momento y Krillin le responde que se siente diferente. Entonces Bulma le pregunta exactamente cuál es el plan en este momento y ese le responde que va a ir a entrenar pero antes de eso irá a visitar a un viejo amigo. Y luego de todo esto podemos ver cómo Krillin estaba volando a una gran velocidad. Sin embargo, ese logra detenerse y podemos ver cómo alguien estaba enfrente de él. A lo que Krillin comienza a saludarlo diciendo que ha pasado mucho tiempo y que lo disculpe por aparecerse después de todos estos años pero que necesita pedirle un favor. Y podemos ver cómo era nada más y nada menos que Chaos el cual luce muy sorprendido ya que le dice que no lo sintió venir. Luego de esto transcurre un año más y este manga nos lleva directamente al año 780. Donde podemos ver cómo Goten estaba en la escuela y menciona que no ha escuchado hablar de Krillin en un buen tiempo. Mencionando que después de la escuela irá a visitarlo ya que después de todo ha transcurrido un año sin saber de él. Y podemos ver cómo Goten después de la escuela se fue volando. Llegando de esta forma a la casa del maestro Roshi. Sin embargo, Roshi le dice que él no sabe exactamente dónde está ya que la última vez que lo vio hablaron acerca de superar sus límites. Goten menciona que eso es muy raro ya que no suele desaparecer pero Roshi le dice que no se preocupe ya que él debe estar entrenando en alguna parte. Entonces el maestro Roshi le dice que ha llegado la hora de su programa favorito y le pregunta si quiere verlo con él pero Goten le dice que mejor se irá a su casa. Así que Goten procede a despedirse ya que el maestro Roshi le estaba contando acerca de un show especial en bikinis que iban a pasar por la tele. Cochino degenerado. Luego de esto podemos ver cómo Goten se pregunta dónde Krillin podría estar entrenando para superar sus límites. Así que este comienza a recordar que este le dijo que como terrícola apenas podía progresar. Preguntándose qué tipo de entrenamiento estará haciendo en este momento ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que entrenó y se pregunta si debería volver al entrenamiento. Y es así como este manga nos muestra muy discretamente cómo Goten estaba entrenando después de la escuela. Sin embargo después de esto este manga nos muestra el planeta Name. Donde aparentemente es un día normal pero de pronto podemos ver cómo la ráfaga de aquí aparece en el cielo. Impactando directamente en este planeta y provocando una enorme explosión. Destruyendo de esta forma por completo el planeta Name. Sin embargo podemos ver cómo Goten percibió por completo la destrucción de su planeta. Dejando a este muy impactado mencionando que esto es horrible. Y de inmediato procede a caer al suelo y Mr. Popo le pregunta qué es lo que está pasando. A lo que se le responde que el planeta Name que acaba de explotar y que no sabe exactamente cuál fue la causa de su desastre. Pero de lo que sí está seguro es que todos han sido eliminados y que debe decírselo a Krillin. Sin embargo podemos ver cómo este estaba dirigiéndose a una gran velocidad directamente al templo de Kamisama. Y de inmediato este procede a aterrizar y le pregunta a Dende si acaso fuese. Dejando a estos dos muy sorprendidos por lo rápido que Krillin llegó. A lo que este comienza a decirle que no está muy seguro ya que sus capacidades no son tan precisas para detectar un ki tan distante. A lo que Krillin comienza a decirle que si Name desapareció tan rápido una causa natural es poco probable. Sin embargo no descarta que todo esto puede estar relacionado con las enfermedades del dragón pero que de todas formas van a estar listos. A lo que Dende le dice que también ya le avisó a Goten que se reunieran en este lugar y que escondiera su ki y que debe estar llegando exactamente en una hora. Luego de esto podemos ver cómo Goten llegó al templo de Kamisama. Así que le pregunta a Dende qué es lo que está pasando y este le dice que Krillin lo está esperando dentro de la habitación del tiempo. Dejando a este muy sorprendido de que el pelón se encuentre aquí. A lo que Dende le responde que eso es correcto y que el mismo le pidió que lo llamara. Entonces Goten comienza a alegrarse mencionando que la abuela Roche le dijo que Krillin estaba tratando de superar sus límites y que al parecer quiere comprobar sus poderes peleando con él. Así que le pide a Dende que por favor le cambie su ropa ya que dejó sus cápsulas en su casa. A lo que es de inmediato procede a hacerlo y Goten se lo agradece. Sin embargo este se pregunta por qué Dende y Mr. Popo lucen muy extraños y por qué le pidieron que disminuyera su ki si solamente ha llegado para poder entrenar. Luego de esto podemos ver cómo Goten procede a entrar a la habitación del tiempo. A lo que este muy contento procede a saludar a Krillin diciéndole que él podía haberse mantenido en contacto todo este tiempo. Pero Krillin muy serio simplemente lo saluda y le dice que se acerque ya que no tiene mucho tiempo. A lo que Goten le dice que él también está actuando muy raro ya que Dende también le dijo que se diera prisa y le pregunta qué es lo que está pasando. Entonces Killin procede a explicarle que el planeta Namek ha sido destruido y que muy probablemente puede estar relacionado con las esferas del dragón. Pero que también puede estar vinculado con Cell. Dejando a este muy sorprendido preguntándose si Cell está en busca de las esferas del dragón. A lo que este le dice que es difícil saberlo ya que es muy probable que Cell se haya enterado de la existencia de las esferas del dragón mientras estaba viajando por el espacio. Y de esa forma llegó a dicho planeta y que es poco probable que lo hayan dejado usar las esferas. Sin embargo se pregunta si también sabe acerca de las que existen en el planeta tierra. Dejando a Goten muy impactado por todo esto mencionando que ahora comprende por qué le pidieron que disminuyera su ki. Ya que es muy probable que haya podido utilizar la teletransportación. A lo que este le dice que eso es correcto y que tiene un mal presentimiento y que solo él tiene potencial suficiente para poder superar la fuerza de Cell y que puede pasar dos años más en este lugar. Pero Goten le dice que esta sería la tercera vez que entra a este lugar y le pregunta si acaso no va a quedarse atrapado. A lo que Killin le responde que no se preocupe ya que ahora es una persona diferente. Sin embargo Goten muy sorriente le dice que no ve muchos cambios desde la última vez que lo vio y que hablar serio y usar una capa no lo convierten en otra persona. Pero Killin muy serio le responde que ya fue suficiente de las bromas y que libere todo su poder. Dejando a Goten muy sorprendido por lo serio que estaba Killin. Entonces este le dice que en realidad no estuvo entrenando estos dos últimos años pero cuando se enteró de que estaba tratando de superarse a sí mismo decidió entrenar nuevamente. Killin le dice que es bueno escuchar todo eso pero Goten muy sorriente le dice que se va a sorprender. Y de inmediato podemos ver como este comienza a liberar su poder dejando a Killin muy sorprendido. Activando de esta forma el Super Saiyajin. Killin le dice que al parecer tenía razón ya que ahora es mucho más fuerte que la última vez que se vieron. A lo que Goten muy sorriente simplemente le dice que al parecer está impresionado. Pero Killin le dice que en realidad no está tan sorprendido pero lo que sí le tomó por sorpresa es que esté tan orgulloso de tan poco. Ya que si no hubiera descuidado su entrenamiento ese nivel de poder lo hubiera alcanzado hace mucho tiempo. Mencionando que si tuvieran que enfrentarse a Cell en este momento él sería una carga para él. A lo que Goten muy sorriente le dice que está hablando como si fuera más fuerte que él pero que él le dice que necesita madurar un poco más. Así que este muy serio menciona que solo había una forma para que pueda comprender el progreso que tiene que lograr para estar listo. Así que se disculpa con Goten. Dejando a este muy sorprendido y podemos ver como Killin se lanza al ataque. Dejando a Goten muy sorprendido por su velocidad pero de pronto podemos ver como este recibe de lleno un potente codazo en todo el estómago. Provocando que este pierda por completo su transformación y quede inconsciente. Luego de esto podemos ver como Killin procede a recostar a Goten mencionando que solamente es un adolescente y que uno tiene la obligación de corregir los errores del pasado. Mencionando que espera que algún día lo perdone por darle tal responsabilidad. Sin embargo le dice que no es un adolescente cualquiera ya que es el hijo de Goku y que el destino de la humanidad está en sus manos y que es su última esperanza. Luego de esto podemos ver como Killin procede a salir de la habitación del tiempo y le dice a Dende que tal y como esperaba pudo salir sin ningún problema. Así que este comienza a decirle que ya le informa a Bulma acerca de la situación de que las esferas del dragón están listas para ser utilizadas en cualquier momento. A lo que Killin procede a agradecerle y le dice que ahora solamente queda esperar. Y luego de todo esto podemos ver como todos se dirigían al templo de Kamisama en la nave de Bulma. Como también podemos apreciar como este manga nos revela los niveles de poder del año 780. Donde podemos apreciar como Goten tenía un poder de 375.000 en estado base y como el Super Saiyan tenía más de 18.000. Sin embargo cuando hablamos del poder actual de este pelón todavía queda como misterio. Luego de esto podemos ver como Goten procede a despertar después del tremendo madrazo que Killin le dio. Y comienza a preguntarse como fue posible que Killin lo noqueara de un solo golpe. Mencionando que en esta ocasión se trajo las cápsulas que Bulma le dio. Así que este comienza a decir que ahora si tiene todo lo necesario para poder entrenar en serio. Y a pesar de que no sabe como Killin se vuelve tan fuerte ha aprendido la lección y que va a entrenar como nunca antes para superar sus límites. Mencionando que si Cell alguna vez llega a la tierra lo hará pagar. Luego de esto podemos ver como Goten procede a abrir la cápsula de gravedad. Mencionando que Bulma le dijo una vez que Vegeta entrenó a una gravedad de 400 y obviamente que él es más fuerte que eso así que lo pondrá en 600. Sin embargo con la dicha gravedad extractiva Goten se queda muy sorprendido. Y comienza a decir que al parecer una gravedad de 600 no es tan fácil como él pensaba. Y comienza a recordar que cuando entró por primera vez a la habitación del tiempo tenía como objetivo alcanzar y dominar el Super Saiyajin. Mencionando que ahora va a volver a las bases cuando entrenó con Krillin. Ya que gracias a la gravedad variable puede aumentar considerable su fuerza y resistencia en su forma normal. Y de esa forma podrá superar todos sus límites una vez que sea en Super Saiyajin. Luego de esto podemos ver como en el templo de Kamisama Bulma estaba configurando todos sus drones. Mencionando que todos ahora están en el modo de observación y todas las cámaras están conectadas a estas pantallas. Y que si algo inusual llega a ocurrir en el planeta tierra o en el sistema solar serán informados. Y es así como podemos ver como Krillin estaba meditando mientras que Goten estaba entrenando con la gravedad aumentada. Pero de pronto podemos ver como al día siguiente el maldito de Cell había llegado a la tierra. Y muy serio comienza a decir que al parecer los humanos se han multiplicado como alimañas mientras Cell no estaba. Dejando a todos muy sorprendidos preguntándose si acaso alguien está flotando en el aire. A lo que Cell muy sorriente menciona que en este momento hará que lo recuerde. Inmediato procede a lanzar una ráfaga de ki provocando una enorme explosión. Dejando a todos muy sorprendidos por dicho poder ya que les parece muy familiar. A lo que Mil le pregunta que es lo que está pasando pero Bulma le dice que sus drones no han detectado nada. Pero de pronto dichas máquinas comienzan a sonar dejando a todos muy impactados. A lo que Dendel le dice a Krillin que él tenía razón y que Cell está de vuelta. Así que todos comienzan a preguntarse que es lo que van a hacer ahora ya que Goten ni siquiera ha pasado un día en la habitación del tiempo. Y comienzan a decir que deben resucitar a Goku y a Gohan o de lo contrario todos morirán. A lo que Krillin muy sorriente les dice que no se preocupen ya que él va a detener a Cell hasta que Goten salga de la habitación. Así que procede a despedirse de todos y de inmediato se va volando. Dejando a todos muy sorprendidos y Mr. Popo se pregunta si realmente está dispuesto a enfrentar a Cell él solo. A lo que Dendel le responde que es la única forma de evitar que Cell siga destruyendo la tierra. Entonces podemos ver como Krillin estaba volando a una gran velocidad. Sin embargo podemos ver como Cell seguía destruyendo las ciudades que se encontraba. Y muy sorriente menciona que al parecer estaban felices de verlo. Si que había olvidado como los humanos eran tan débiles y que es otra especie del universo completamente inútil. ¡Cerdo! Pero de pronto podemos ver como este se percata de algo. Y de inmediato este recibe una potente patada de Krillin que lo manda a volar muy lejos. A lo que este de inmediato procede a aterrizar pero de pronto podemos ver como Cell logra reponerse. Y muy sorriente menciona que es una manera muy poco delicada de saludar a un viejo amigo. Mencionando que al parecer sigue con vida y que pensaba que estaba muerto ya que intentó sentir su ki para llegar a la tierra. Reconociendo que en esta oportunidad luce menos cobarde que antes. Pero que él es muy enojado le dice que no habla de cobertía ya que es él quien elimina gente inocente y que sigue siendo la misma escoria de siempre. Y que sabía perfectamente que un día volvería pero que destruir el planeta Name cuando sus habitantes se negaron a utilizar las aferas del dragón no tiene nombre. Dejando a Cell muy sorprendido ya que menciona que al parecer las noticias vuela muy rápido y que está decepcionado de saber que su regreso no es una sorpresa. Pero este muy sorriente le dice que hay una cosa en la cual está equivocado ya que no le interesa nada de eso de las esferas del dragón. Sin embargo reconoce que la existencia de tales artefactos es una amenaza que no puede ignorar. Mencionando que la fuerza es lo único que importa y que no va a tolerar que un poco de magia se interponga en su camino. Así que tomó la decisión de eliminar a todos los planetas que tengan las esferas del dragón y que ahora solamente le queda uno. Dejando a Krillin completamente impactado por lo que Cell acaba de decirle. ¡Vamos a morir todos! Y este capítulo termina así con Cell revelando todo lo que este había hecho antes de llegar al planeta Tierra. Dejando a todos en el templo de Kamisama muy asustados y mismo menciona que deben revivir a Goku pero Bulma le dice que deben confiar en Krillin. Este capítulo comienza mostrándonos a Krillin y a Cell uno enfrente del otro mirándose fijamente. A lo que Cell muy sonriente comienza a decirle a Krillin que se alegre ya que por fin podrá reunirse con sus amigos en el otro mundo y que no se olvide de enviarle sus saludos. Pero Krillin le dice estar muy impaciente por reunirse con ellos y recordar su cara sangrante distorsionada por el miedo cuando Gohan lo hizo morder el polvo. Dejando a este completamente sin palabras y de inmediato procede a aterrizar. Y muy enojado comienza a decirle que cuide sus palabras ya que todavía no se olvida de lo patético que estaba arrastrándose la última vez que se vieron suplicando por la vida del androide 18. Provocando que este se enoje todavía más pero dentro de sí comienza a decir que se calme ya que todavía debe ganar un poco de tiempo. Sin embargo Cell muy sonriente menciona que después de todo necesitaba que le refrescaran la memoria. Entonces Krillin comienza a preguntarle que ha estado atormentando todo el universo durante 13 años y le pregunta si nunca antes se encontró con otro guerrero tan fuerte como él. A lo que Cell le responde que el universo es muy vasto pero que existen muchas civilizaciones que brillan por su debilidad. Y que ha devastado muchas galaxias y erradicado miles de sistemas solares y eliminado a millones de personas. Y que solo encontró un puñado de guerreros que puede contar con una sola mano y que ninguno sigue con vida. A lo que Krillin simplemente le dice que eso es una lástima ya que las cosas habrían sido mucho más fáciles. Sin embargo podemos ver como en el templo de Kamisama Dendei comienza a enojarse al escuchar todo lo que Cell le estaba diciendo que ha eliminado a millones de personas sin ningún remordimiento. Bulma menciona que al parecer encontraron a alguien mucho peor que Freezer. Pero Mil comienza a preguntarse por qué Krillin sigue hablando en lugar de aplastar a esa maldita cucaracha. A lo que Dendei le responde que cada minuto es importante ya que 10 minutos equivalen a 2 días en la habitación del tiempo. Luego de esto podemos percatarnos como dicha máquina de gravedad estaba muy dañada. A lo que Goten comienza a decir que ya lleva casi un año en esta habitación y que cree que 2 semanas más será más que suficiente para salir de aquí. Sin embargo menciona que antes de eso se dará un pequeño corte de cabello y podemos ver como este procede a cortárselo. Y comienza a decir que ha ido demasiado lejos de lo que esperaba en su entrenamiento y que nunca pensó que podría volverse tan poderoso. Mencionando que Krillin va a estar muy orgulloso de él y que si Cell llega a regresar a la tierra se va a asegurar de acabar con su vida. Ese es un verdadero hombre. Y de regreso al planeta tierra Krillin le pregunta a Cell que le hizo desear tanto destruir las esferas del dragón. A lo que Cell le responde que devastó muchos planetas y algunos brujos intentaron reunirlas para acabar con él. Así que los torturó hasta que revelaron toda la información acerca de las esferas del dragón y en que otros planetas también las tenía. Dejando a Krillin muy sorprendido y este menciona que al parecer su conocimiento acerca de las esferas son muy limitadas. Ya que incluso si las hubieran reunido no habrían tenido éxito ya que el poder del creador influye mucho en el factor limitado acerca del poder de las esferas. Mencionando que destruir la tierra sería inútil ya que si las esferas hubieran podido hacerle daño hace mucho tiempo que estaría en el infierno. A lo que Cell muy sorriente le dice que todo eso es muy interesante pero que a pesar de eso va a destruir la tierra. Y comienza a decirle que debido a su estilo bienvenida debe asumir que esta vez está preparado para enfrentar su destino y desaparecer junto con su querido planeta. A lo que este muy serio le dice que tiene razón. Y de inmediato procede a quitarse su capa haciendo una pose muy suculenta. Entonces el muy sorriente menciona que al parecer está buscando una muerte honorable y que se había olvidado de que en ese planeta es considerado como un gran guerrero. Así que le dice que le va a dar la muerte que tanto estaba esperando y que incluso va a ser mucho más divertido ya que va a tratar de rebajarse a su miserable nivel. Ya que sería muy lamentable romper el cuello nuevamente de un solo golpe y espera que no lo decepcione. Provocando que este pelón simplemente sonría muy confiado. Y de inmediato podemos ver como este comienza a concentrarse y procede a liberar todo su poder. A lo que Cell comienza a preguntarse por qué demonios sigue ocultando su ki pero menciona que de todas formas no interesa. Entonces Killian se coloca de inmediato en posición de combate y Cell le dice que por lo menos uno de ellos se lo está tomando en serio. A lo que este muy sorriente comienza a decir que Cell ha bajado tanto su nivel de poder que le va a tomar un tiempo volver a subirlo. Así que se lanza de inmediato al ataque a una gran velocidad. Apareciendo y desapareciendo múltiples veces mientras que este se estaba acercando pero Cell menciona que esa es una técnica muy ridícula. Pero de pronto podemos ver como Killian toma por sorpresa a Cell y le acierta un potente golpe en todo el estómago. Provocándole de esta forma muchísimo daño pero que le acierta otra potente patada en toda la cara. Mandando a volar muy lejos al maldito de Cell pero Killian no se detiene ahí y se lanza nuevamente al ataque. Y comienza a cargar un potente Kamehameha. Así que se la lanza de inmediato al ataque impactado al Ejeno y provocando una gran explosión. Pero de pronto cuando el humo se disipa podemos ver como este había creado una barrera de energía. A lo que Krillin muy enojado comienza a decir que al parecer ya se recuperó por completo y que esta vez su regeneración es mucho más eficiente que antes. Sin embargo podemos ver como Cell estaba muy enojado por dicho golpe y le dice a Krillin que baje de inmediato. A lo que este simplemente sonríe y podemos ver como ambos proceden a aterrizar. Entonces el comienza a decirle que además de Gohan nunca nadie lo había golpeado con tanta fuerza. Y según sus datos es absurdo que un simple humano como él haya podido llegar a semejante nivel y le pregunta que le pasó. A lo que Krillin comienza a decirle que el pensó que un ser perfecto como él era más inteligente. A lo que este procede a apuntarle con su mano y le dice que responde a su pregunta o de lo contrario lo va a eliminar y lo llama sucio humano. Pero de pronto este pelón muy sorriente le pregunta a quien está llamando humano ya que a partir de ahora ambos pertenecen a la misma familia. Dejando a este muy sorprendido y podemos ver como Cell se parte de la risa. Y comienza a decirle que es muy irónico que se haya convertido en lo que más desprecia en este mundo. Y lo que es peor es que tal vez lo hizo con la esperanza de poder derrotarlo pero le dice que él es un simple insecto a comparación de su perfección. Provocando que este pelón comience a enojarse por dichas palabras. Sin embargo le dice que tiene la sensación de que podrá entenderlo más de lo que él esperaba. Así que este de inmediato comienza a elevar su poder liberando mucha energía. Dejando a Krillin muy sorprendido por la gran cantidad de energía que Cell estaba liberando. Provocando que Dendaya y el maestro Roshi entra en pánico por el gran poder de Cell. A lo que Bulma menciona que según sus datos el poder de Cell está muy cerca de su máximo poder de hace 13 años justo antes de dejar la tierra. Entonces Bill le dice que esas son buenas noticias y le pregunta por el poder de Krillin. Pero Bulma simplemente le dice que no lo sabe ya que su energía ha sido muy indetectable desde que se convirtió en un androide. Y de regreso al combate podemos ver como Cell muy sorriente menciona que está muy impresionado de que esta vez no se haya escapado. A lo que Krillin se coloca en posición de combate y le dice que al parecer está muy confiado. Pero Cell simplemente se coloca en posición de combate muy sonriente. Rápidamente Cell se lanza de inmediato al ataque pero de pronto utiliza la teletransportación. Dejando a Krillin muy sorprendido pero de pronto podemos ver como este aparece detrás de él. Acertándole una fuerte patada que lo manda a volar muy lejos. Pero de pronto Krillin logra reponerse a lo que Cell se lanza nuevamente al ataque. Dejando a Krillin muy sorprendido ya que no lo deja respirar así que este le lanza una potente ráfaga de Ki. Sin embargo Cell le responde de la misma forma pero podemos ver como este desaparece justo a tiempo provocando una gran explosión. Pero de pronto este aparece detrás de él y le dice que la teletransportación es una técnica realmente fascinante. Así que le dice que no se olvide de agradecerle a nuestro querido Prota cuando lo vea en el otro mundo. Sin embargo Krillin intenta golpearlo pero se logra esquivarlo. Acertándole de esta forma un potente golpe en toda la cara y estrellándolo contra el suelo. A lo que Cell muy sorriente comienza a decirle que al parecer se ha vuelto mucho más resistente pero que esto apenas comienza. Y espera que todavía no haya llegado a su límite ya que está a punto de devolverle sus furtivos ataques de antes. Mencionando que confía en él ya que piensa darle una muerte muy lenta y dolorosa. A lo que Krillin intenta ponerse de pie mencionando que yo lo sabía ya que en términos de potencia bruta él es superior a él. Ya que en un combate cuerpo a cuerpo se podría decir que es muy peligroso así que va a tomar prestado una de las técnicas que utiliza Gote. Así que este de inmediato se pone de pie mencionando que fue un gran golpe. Pero le dice a Cell que lo que más le sorprende es su lentitud. Así que este de inmediato procede a desaparecer apareciendo detrás de él. Acertándole una fuerte patada pero Cell logra bloquearla. Sin embargo podemos ver como dicha patada estuvo muy cerca y podemos ver como Krillin y Cell proceden a desaparecer. Y podemos ver como ambos proceden a aparecer y desaparecer múltiples veces. Mientras que Killing intenta golpearlo pero Cell bloquea cada uno de sus golpes. Pero de pronto podemos ver como este aparece detrás del pelón e intenta golpearlo pero Krillin logra esquivarlo. Acertándole de esta forma un fuerte codazo en toda la cara generando que este comience a enojarse. Y de inmediato intenta aceptar lo fuerte golpe pero Krillin logra esquivarlo nuevamente y le acierta un fuerte cabezazo. Y de inmediato aparece detrás de él y le acierta otro fuerte golpe en toda la cara. Pero Cell logra agarrarle la mano y de inmediato lo manda a volar. Sin embargo Krillin logra reponerse en el aire y le lanza de inmediato múltiples ráfagas de Key. Dejando a Cell muy sorprendido provocando múltiples explosiones y generando que Cell simplemente se cubra. Pero Krillin no se da por vencido y continúa lanzándole múltiples ráfagas de Key. Provocando de esta forma múltiples explosiones pero de pronto Krillin lanza una potente ráfagas de Key con todo su poder. Y dicho ataque fue tan pero tan potente que impacta directamente hacia Cell y lo estrella contra la superficie. Provocando de esta forma una potente explosión que termina destruyendo todo su alrededor. Sin embargo cuando el humo se disipa podemos ver como Cell comienza a emerger del agua. A lo que este comienza a decirle que es posible que se arrepienta de no haberse convertido en un androide antes de los juegos de Cell. Ya que lo habría derrotado muy fácilmente. Sin embargo se percata de que todo está destruido así que le dice que se vayan a otro lugar. Y de inmediato podemos ver como ambos proceden a alejarse y aterrizan en otro lugar. Entonces Cell comienza a decirle que antes estaba peleando mucho mejor ya que ahora ha aumentado su velocidad. Pero ha disminuido su poder y que eso es una táctica muy inusual. Y le pregunta si acaso eso es todo lo que pudo pensar para poder competir en contra de su teletransportación. A lo que este le dice que esta táctica no lo hace competir con él ya que solamente lo hace para superar la velocidad de su teletransportación. Y le pregunta si no se ha dado cuenta de lo normal que es utilizarla ya que es una habilidad para poder detectar el ki y que utilizarla en contra de él es inútil. Provocando que Cell comience a enojarse y le dice que no se atreva a sermonearlo y lo llama sucia limaña. Así que este procede a levantar su mano y comienza a estrangularlo con su telequinesis. Y comienza a decirle que es abruptamente menos hablador que antes y que al parecer se olvidó de su poder telequinético. Así que este procede a acercar a Krillin y comienza a acertarle múltiples golpes en toda la cara. Provocándole de esta forma muchísimo daño pero de pronto Cell lo agarra nuevamente del cuello. Mencionando que está atrapado y que esta vez le va a romper el cuello lentamente. Pero de pronto Krillin procede a agarrarle la mano con ambos brazos a lo que este comienza a reírse diciéndole que ni siquiera lo intente ya que no va a escapar. Sin embargo este comienza a reírse diciendo que todavía tiene sus manos libres. Dejando a Cell muy sorprendido y podemos ver como Krillin le lanza un Taiyoke. Impactándole directamente en toda la cara y dejándolo completamente ciego. Entonces Krillin procede a levantar una mano mientras que Cell comienza a quejarse diciéndole que se las va a pagar muy caro por lo que acaba de hacer. Pero de pronto Krillin procede a crear una espada de aquí y se lanza de inmediato al ataque. Dejando a Cell muy sorprendido y podemos ver como este procede a partir en dos al maldito de Cell. Y es ahí donde este maga nos revela una suculenta viñeta donde podemos ver a Cell partido en dos por el ataque de Krillin. Pero ahí no termina la cosa ya que Krillin se lanza nuevamente al ataque cargando una potente ráfaga de ki. Logrando de esta forma hasta que alcanza lo suficiente y le lanza de inmediato a quemarropa su potente ataque. Dejando a Cell muy sorprendido y podemos ver como este recibe de lleno dicho ataque. Provocando de esta forma una potente explosión. Y dicho ataque fue tan pero tan potente que termina viéndose desde el espacio. Y cuando el humo se disipa podemos ver como dicha ráfaga destruyó gran parte de la superficie. A lo que Krillin comienza a decir que el kill de Cell ha desaparecido por completo. Entonces podemos ver como todos en el templo de Kamisama comienzan a celebrar la eliminación de Cell. Sin embargo podemos ver como en una ciudad cercana estaba Mitesatán como también Videl mencionando que al parecer fue un terremoto. Pero de pronto podemos ver como Cell aparece muy lastimado. Dejando a todos muy asustados ya que reconocen a Cell de inmediato y podemos ver como este procede a regenerarse. Y muy enojado comienza a decir que si no se hubiese teletransportado a tiempo ese gusano lo habría eliminado. Mencionando que es la segunda vez que lo obliga a regenerarse por completo. Dejando a Videl y a Mitesatán completamente sorprendidos por la repentina aparición de este monstruo. A lo que Mitesatán de inmediato se coloca en posición de combate y le dice a Videl que se aleje. Pero Cell muy sorriente le dice que ya se acuerda de él ya que hizo sus payasadas en los juegos de Cell. Mencionando que reconoce a su ki justo a tiempo y es por eso que puede utilizar teletransportación y que está agradecido. Así que este comienza a cargar energía mencionando que como muestra de gratitud le va a ofrecer una muerte muy rápida. Destruyendo de esta forma toda la ciudad y provocando que ambos pierdan la vida. Provocando de esta forma una potente explosión que logra percibirse desde el espacio. Dejando a Krillin muy sorprendido ya que reconoce que ese monstruo de Cell sigue con vida. Mencionando que esto no puede ser posible ya que al parecer su energía y fuerza siguen siendo las mismas. Y luego de que Cell destruyera toda la ciudad este menciona que es momento de eliminar a Krillin. Así que este de inmediato se va volando directamente hacia él. Entonces podemos ver como Krillin se percata que Cell se está acercando. Y podemos ver como este maldito estaba yendo a una gran velocidad. Y mientras todo esto estaba pasando podemos ver como todos en el templo de Kamisama se quedan muy impactados de que Cell siga con vida. A lo que Puar comienza a ver como Krillin estaba recibiendo unos fuertes madrazos. Y el maestro Roshi le dice que resista un poco más. Sin embargo Dendei comienza a decir que ese monstruo se lo está tomando muy en serio. Y que no le está dando a Krillin ningún descanso. Mencionando que esto es demasiado peligroso para él y que debería ir para poder curarlo. A lo que Mil muy enojada comienza a decir que Sora utiliza las esferas de dragón para revivir a Goku y a Gohan. Y de esa forma pueden eliminar a Cell ya que todo esto es demasiado peligroso. Y Cell ha sido muy claro en que piensa eliminar la tierra. Pero el maestro Roshi le dice que ya fue suficiente. Ya que ellos han estado contando con las esferas de dragón muchas veces. Y que llegó el momento de que Krillin y Goten sean los que protegen la tierra y no sus amigos muertos. Sin embargo podemos ver como todos se quedan muy sorprendidos. Ya que alguien menciona que el abuelo Roshi tiene razón. Y podemos ver como era nada más y nada menos que Goten el cual acaba de salir de la habitación del tiempo. Y este capítulo termina así con Goten saliendo de dicha habitación. Mencionando que las esferas no serán necesarias ya que él ahora está aquí. Y si quieres que subamos lo antes posible en los siguientes capítulos. Pues entonces te invito a que me dejes tu supo y tu like a este video. Ya que de esa forma me motivas muchísimo a seguir subiendo más contenido de este tipo. Como también si quieres aparecer al final del próximo video. No olvides dejarme tu supo y tu comentario que incluya la palabra Cell. Muchísimas gracias a toda esa gente que comentó en el video anterior con la palabra clave. En verdad los quiero muchísimo y aprecio bastante todo su apoyo. Si nada más que decir gente me despido. Yo soy el Tío Preca. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bye.